Rommel Kioto es uno de los grandes ausentes en la selección de Honduras para el duelo ante Costa Rica, quedando fuera de la convocatoria por decisión del profe Reinaldo Rueda. En entrevista en Radio Cadena Voces, Rambo de León arrasó con el ahora delantero del Al Arabi en Arabia Saudita. Entonces, él va a bajar de los cielos y se va a hacer terrestre, porque hasta el momento él piensa que es un extraterrestre, que él es único y está muy equivocado en ese sentido, ¿no? Él prefiere las vacaciones, las fiestitas, en vez de compromiso. Por eso es que nunca va a llegar a donde tiene que haber llegado con el talento que tiene.